Está que es un momento muy importante, muy grande. Nos ha comenzado el proceso aquí, comencemamente en novembro, y por mi día con el gabinete Maikeman II, la cinta nos ha firmado un acuerdo entre el turismo y el gabinete Maikeman II, también el líder de la fracción de la AFP, el señor Jardí. Nos ha firmado un acuerdo con el que nos ha comprometido más arriba con un manejo financiero, y por mi, por supuesto, obviamente es un momento súper importante para cumplir con el manejo que voy a firmar en el primer día en el gabinete Maikeman II. Acuerdan en será que nos tenemos que atender diferentes fondos sociales en nuestro país, entre otros, a la AFP, comencemamente en novembro, dezembro, nos ha comenzado inmediatamente con una reunión de diálogo social a culminar un acuerdo y también después una ley para atender con el fondo de pensión de los grandes, una decisión importante para asegurar con los grandes por recibir un pensión tur luna, de tur ciudadano de nuestro país. Después, el trayecto con nuestro comisario para llegar a un acuerdo arriba del tema de la AFP, el fondo de pensión de empleados en el público, también es un proceso muy importante, con toda la parte de acuerdo con nuestra firma en el primer día en el gabinete Maikeman II, y también, obviamente, es un aspecto muy importante de reducir el gasto para que se cumpla con el nivel de gasto con nuestra comprometida en los meses en el día de 1.350 millones de florín. Esta decisión es muy importante para asegurar que nuestro país pueda sostenible en un largo plazo, para asegurar también que nos notamos en deuda a nuestra futura generación de una forma injusta, una forma que no nos porcarga es aquí, una que nos carga, no es responsabilidad. Esta decisión, en verdad, es difícil, pero no sé si es necesario que es necesario y que en el final del día es aquí no beneficiar a nuestra comunidad y también a nuestra futura generación. Entonces, me da contento que he puesto aquí por ahora entregado hoy en día, y agradecí a todos los que han cooperado con el presupuesto aquí por ahora en el departamento, en el director, en el empleado público, en el sindicato, en el gremio comercial, también, que han participado en el diálogo y a la final del día reflejar el presupuesto aquí. El parlamentario también, obviamente, y el paciente también para el presupuesto aquí para que llegue al Parlamento, pero nos, otra vez, toma un poco más tiempo para nos asegurar que el presupuesto hay que cumplir con lo cual nos comprometernos más con el Parlamento. y también, la información y el tiempo, cuando nos aseguramos que el presupuesto hay que cumplir el presupuesto aquí. Está el comienzo, está el primer presupuesto del gabinete más que mandó, para mi presupuesto también, como ministro de finanzas, y está, vamos a ver, una reducción considerable de gastos y también de déficit del país, el crecimiento del debe, pero aún debe estar creciendo, que es el presupuesto aquí, y, luego, acaba el Parlamento, también espera la verdad de bocarrote en el 2014, de manera que la ministra de finanzas explica en diferentes ocasiones, y, con leo está, que preparación, que es el presupuesto del 2014, también está así, con la reunión de la Comisión Fijo Financiera, que es el primer presupuesto aquí, que también está en la fracción del Parlamento, que hay una amplia oportunidad, para que se puedan preguntar, relatar, y documentar, que se han recibido el ministro de finanzas, y, recientemente, también, también, también hay un presupuesto aquí en el Parlamento, que también hay una cantidad de reuniones, para poder llegar a China, más cerca posible, el día de la entrega, la cual está, la noche, pues, que la queda entregar. Por eso, la procedura, pues, está, que está, voy a hacer, que está, voy a mandar, a todos los miembros del Parlamento, con un turno, naturalmente, voy a estudiar, y, bien, voy a preguntar al gobierno, que tiene que responsabilizar su manejo y su decisión, que está proponer, para el Parlamento aprobar, después, también, la Comisión Central, también, para viajar aquí, nos tienen un tipo de reunión, también, y, preguntan, que está, guardo así, y, nueve ministros, que, verbalmente, contestar, y, preguntan, directamente, en el Parlamento, y, después de eso, también, el debate, de reunión pública, que el pueblo, sigue, también, publicamente, en el Parlamento de Aruba, arriba, el presupuesto de 2014.